De esto es lo que hemos hecho todos los 19, ahora lo vamos a hacer por pedido de la gente del norte, lo vamos a hacer en Mar de Ajo, Norte, el lunes que viene de 8 a 1 de la tarde, vamos a ir con nuestros frutos del mar y de la cooperativa al norte del Mar de Ajo. Se va a ser filiales a precios populares, no populares, sino el precio realmente es lo que vale el pescado. Uno cuando habla de popular es porque se saca el que gana el tercero y realmente es el precio que está en la cooperativa, o sea no hay intermediario, o sea se saca todo lo de intermediario que siempre le ponen elevado, o sea se le vende el precio que entra a la cooperativa. Va a haber pescadillas, va a haber corvina, va a haber variedades, en realidad va a haber pesquerades con alito, va a haber toda esa variedad para la gente del pueblo que realmente pueda comprar. Hemos estado en Santa Teresa, hemos estado en varios lugares más también y bueno, ahora por pedido de la gente y por la Secretaría de Producción, por Caruso y Caín Adalai, que es la que realmente coordina con nosotros para que realmente lo haga todos los controles para que no cometamos errores, porque nosotros somos dirigentes, somos trabajadores y realmente aprender y saber es sabiduría, entonces queremos seguir aprendiendo y creo que para que no seamos criticados que vayamos con todo el control que tiene que ser y bueno, trabajar lo más que importa está que nosotros lleguemos a la comunidad, a la gente, al pueblo. Estamos hablando de calcular un promedio entre 140 y 150 más o menos, el promedio que vamos a manejar, el mismo que manejar, lo mismo que se manejó en Semana Santa. Pero lo bueno de esto es que nosotros hemos hablado con las pescaderías, con los negocios, como es por un día, o sea, estuvimos de acuerdo, o sea, nosotros todos los 19 vamos a ir en cada localidad, en cada localidad vamos a ir y bueno, vamos a presentar todo el producto nuevo a medida que vas, cuando arranca full esto, va a haber lenguado, va a haber muchas cosas más, brótola, va a haber, va a estar la variada, la pesca variada que le decimos nosotros.